Amigos, muy buenos días y bienvenidos, hay que decirlo, aquí con este su servidor, Jorge Incerni, le doy los buenos días a todos los amigos y amigas que nos acompañan a través de Tiva TV, canal 8.1 en el aire, a través de la radio, en Radio Salud 1520 AM y a través del maravilloso mundo de la internet, a todos los que nos acompañan diariamente alrededor del mundo, le doy los más expresivos buenos días a todos y espero que el día de hoy esté para todos ustedes bendecidos, que puedan tomar control sobre su vida y sobre todo lograr la calidad de vida óptima que merecemos, deseamos, pero tenemos que tener la voluntad para lograrlo porque todos los ingredientes están disponibles a tu mano, en tu corazón, en tu espíritu, asume el control. En el día de hoy tenemos como de costumbre nuestro panel de salud, que le digo a los compañeros del panel de salud, el primer mensaje de texto de hoy me llegó a las 2 y 28 de la madrugada, esta persona se le quiso adelantar a todo el mundo para caer primero y lo habremos de atender en breve. Muy buenos días, doctor Norman González Chacón. Muy, pero que muy buenos días, Jorge Incerni. Y saludo a toda esa maravillosa audiencia que está ahí ahora en estos momentos y en el mundo entero, así como en todo Puerto Rico, en toda la isla del Encanto. Me gusta esa alegría que está proyectando en este momento de la mañana, doctor. Yo siempre estoy feliz. Yo sé, hoy no oímos la musiquita, hoy nos entretuvimos con otras cosas. Es que estaba haciendo cosas. Es que tenemos la música por dentro. Carlos, ¿ahí está la guitarra? Sobre todo, sobre todo, está licenciado. ¿Ahí está la guitarra? No sé, puede ser, anoche tuve que tocar, anoche tuvimos que tocar, bueno, qué castigo, ¿verdad? Me imagino que para usted lo es. Sí, tremendo castigo y tener una actividad bien linda. Carlos, traíste el cuatro. Tengo que investigar. El cuatro, sí, el uno, dos, tres, cuatro. Y yo traje los palitos. Así que estamos con... Damari, ¿trabajó el violín? Sí, también lo traje. Muy buenos días, licenciada Damari Reyes. Muy buenos días y feliz aquí con este panel musical que tenemos hoy. Así que todas esas capacidades musicales te estarán oyendo hoy durante la programación. Así que no se vuelvan a perder las capacidades y talentos musicales que tiene este panel. El que no lo escucha es que no nos ha sintonizado bien porque la música está ahí. Por si acaso yo no traje la guitarra. No, pero te toca cantar, te toca cantar. Buenos días, doctor Norman González. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos y a todas aquellas personas que se dan sintonía tempranito aquí con la programación de Tiva TV. De verdad, para mí es de gran gozo y felicidad poder compartir con todos ustedes en este momento. Es un momento que espero en toda la semana y deseo que llegue el día para poder compartirle mi experiencia y de mi conocimiento humildemente con todos ustedes. Así que de verdad, bien contento de que es viernes, bien contento de que estamos aquí. Les tengo que compartir una experiencia que tuve anoche. No se me puede olvidar. Muy buenos días, licenciado Carlos Pérez. Saludos. Me uno a este saludo protocolar de los compañeros y bien contento de estar en esta mañana. Y tengo una reseña que compartir, quiero reseñar una actividad que tuvimos el doctor González Rivera y yo anoche. Esto es importante y esto hay que decirlo. Fuimos invitados a la presentación del documental La cobertura de los medios de comunicación de Puerto Rico. Yo se lo envié al señor director, no sé si lo recibió, que es la cobertura de los medios de comunicación de Puerto Rico sobre el efecto de las vacunas en la salud de los seres humanos. Míralo, ahí lo tienes en pantalla. Producido por estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y entonces, esto es como que un curso donde ellos, utilizando las destrezas que aprendieron, pues producen un documental sobre un tema. Y el profesor excelente, el profesor Héctor Díaz, pues está muy atento a las señales de los tiempos y las cuestiones sociales. Y ve que la medicina alternativa se ha posicionado como un hecho real. Y él entiende que los medios son responsables de comunicar y de hacer esa opinión pública. Y han hecho un documental, pero excelente. Y el propósito del documental, con fines periodísticos, no es necesariamente decir, nosotros le queremos decir a ustedes que esto es mejor que lo otro. Pero de una manera balanceada, traer información para que la gente escuche de una manera y de otra. Esa manera responsable de hacer periodismo. Una manera responsable de hacer periodismo. Y fíjate lo bien que ellos detectan. La cobertura de los medios de comunicación de Puerto Rico sobre el efecto de las vacunas en la salud de los seres humanos. Y ellos lo ven muy bien porque ven una serie de afirmaciones que se hacen de un lado y del otro lado ven opiniones conflictivas. Y fue una experiencia excelente porque los estudiantes, doctor González, lo más que se lamentaba mucho cuando el público reaccionó, hubo un par de personas excelentes, bien interesadas en el tema, porque esto desarrolló una pasión tremenda. La presentación de los estudiantes duró un tiempo y después abrieron para el público. Y tú sabes que yo, que no me gusta hablar de estos temas, pues claro que hice mis comentarios, doctor González Rivera, pero otras personas del público hicieron expresión. Y bien interesante, esa parte, perdonen que no esté en el documental, pero ellos dijeron, vamos a completar eso aquí, hablen con Incerni a ver si los estudiantes vienen por aquí y completan lo que se quedó fuera del documental, para decirles the making of y que hicieran la parte. Me sorprendió la disposición de ellos, esos son los futuros periodistas de Puerto Rico. Y fíjate que cuando se les da la información correcta a las personas, la saben transmitir. Entonces la pueden transmitir y los resultados a veces son distintos, pero cuando se hace una propaganda incorrecta, no la hay. Me impresionó del documental, yo estoy seguro que el doctor González Rivera va a querer mencionar algo de eso. Me gustaría felicitar, fíjate, a Valeria, a Chalmarí, a Adriana, a Tajani, a Karina, a Yamalai y a Vanessa, porque de verdad que hicieron un trabajo. Esos jóvenes me impresionaron. ¿La estás invitando al programa, don Serio? Sí, definitivamente. De hecho, me gustaría que vinieran ellos y felicitarlos al profesor, porque necesitamos más profesores que tomen este mundo de las comunicaciones y el periodismo con respeto y principios éticos. Y yo creo que muchas de las cosas que fallamos, muchas veces criticamos a la prensa, y lo hacemos a diario, críticas muy merecidas en muchos casos, y es porque carecen de principios éticos, y yo creo que eso se lo tienen que dar en la escuela, primero en el hogar, reforzárselo con su profesión en la escuela de comunicación y cuando salen sus respectivas empresas. Y se dejan influenciar, se dejan influenciar por una versión sin haber visto las otras. Es como, mire, a ustedes lo han estado entrevistando, a mí me han estado entrevistando, y a mí viene el periodista y me va a hacer la primera pregunta, ya yo sé todas las temas que me va a hacer y no va a escuchar ni contestación de ninguna, porque viene con una agenda. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender a enseñarles a nuestros estudiantes en la escuela de comunicación, que no se trata de agenda, se trata precisamente de comunicar. Yo tengo un bumper sticker que lo conseguí en Estados Unidos, que siempre lo tengo conmigo, porque estuvo curioso, que dice, ignore the media, think for yourself, ignora a los medios y piensa por ti mismo. Puede sonar insultante, pero es un mensaje bien claro, bien claro y contundente. O sea, que tú me das la información como medio de comunicación, yo determino cómo aplico eso en mi vida. No me des tú la orden de cómo lo voy a aplicar. Mira, del documental salieron, pero cosas interesantísimas. Por ejemplo, hay una organización que tiene nombre y apellido Voces de Puerto Rico, que ellos piensan que tienen el sartén por el mango en esta cuestión de las vacunas. Ellos dicen que las vacunas son buenas, que las vacunas son efectivas, pero lo hacen, a diferencia de cuando nosotros traemos argumentos, ellos lo hacen como un mantras. Es una repetición, no, las vacunas son buenas y han salvado vidas. Y a través de la historia han hecho eso. Mira, eso sí que es debatible. Sin base científica. Y hasta nosotros nos atrevimos frente a los muchachos futuros periodistas de Puerto Rico a decirles, miren, si ellos están tan preocupados, vamos a hacer un debate público y los periodistas que lo controlen. Pero a traer argumentos, no a repetir mantras, porque ellos lo tienen como un mantra, que las vacunas son buenas, que las vacunas son buenas. Y lo único que pudo estar de acuerdo con lo que escuchaban con esas personas fue que ellos, ¿sabe de qué ellos se quejan? Doctor González Chacón, ¿sabe de qué se quejan? Según el documental, esta gente a favor de las vacunas, voces de Puerto Rico, de que necesitan más exposición en los medios de comunicación. Oye, tienen un sistema completo, tienen un sistema completo que ellos como jugándole el juego de alzacolas del sistema, tienen un sistema completo, tienen el CDC, tienen leyes obligatorias. Allí nos enteramos que son ellos los que, ellos no están conformes con la ley de vacunas de Puerto Rico, que las hace obligatorias, ellos las quieren hacer más obligatorias todavía. O sea, no tienen ninguna base de nada, pero se les lanza el reto. Pues mira, pues se quejan de que no tienen cobertura mediática a la posición de ellos, que la cobertura mediática en contra de la vacuna es mayor. Mira, pues todo lo contrario, tienen todo el sistema. Ah, y atacaron el internet. Mucho cuidado con las cosas que se ven en el internet. Sí, o sea, todavía tenemos la idea de que la gente sigue siendo estúpida y que se tragan los cuentos como los presentan. Así que fíjate cómo... Que subestiman al público. Yo creo que este tema fue interesante y creo que fue aleccionador para los que estuvieron allí. Aprovecho, licenciado, para invitar a esos estudiantes de la Escuela de Comunicaciones, como dije anteriormente, felicitarlos a ellos y sus profesores. Y hago hincapié en sus profesores también. De invitarlos a que compartan con nosotros, se comunican conmigo a través del mismo licenciado. Y habremos de pautar un día para traerlos aquí y tener un diálogo. Aquí no tenemos discusión, aquí tenemos diálogo. Con ideas, principios y razonamientos lógicos. Para compartirlos. Ni vamos a convencerlos de una cosa ni ustedes de otra. Si no es un verdadero compartir donde podamos poner las realidades de la vida sobre la mesa y el amigo y la amiga televidente que nos escuche y nos ve, los que están en internet y en la radio, tomarán su propia decisión. Regreso con ustedes después de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!